Amigos, vamos a continuar porque les voy a preguntar a todos ustedes, ¿en qué se parece Ursula von der Leyen y el señor Sánchez? Pues a parecer que los dos han plagiado. Atención a esta noticia. Operaciones millonarias y corrupción, los tuyos negocios de Ursula von der Leyen en la comunidad europea. La política y médico alemana, Ursula von der Leyen, ha estado envuelta en una serie de escándalos a lo largo de su carrera. Su biografía está llena de claroscuros, donde se mezclan el plagio en sus estudios, sus intereses en operaciones millonarias de la Unión Europea y otros hechos que se narran en un vídeo de Vimeo. Ursula von der Leyen, oriunda de Bruselas, se destacó desde temprana edad por su inteligencia y liderazgo. Estudió medicina en la Universidad de Göttingen, donde obtuvo un título con honores. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que parte de su tesis doctoral, atención amigos, ¿les suena de algo? Tenía plagio. Pero es que lo de Sánchez no es que tuviera plagio, es que se lo hizo un negro encima plagiando. Tenemos a otro de Sky, a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Veo que en todas partes cuecen abas. Bueno, ya sabemos por qué Ursula von der Leyen se lleva también con Pedro Sánchez, ¿no? Tiene muchas cosas en común. Hombre, si se confirma esta información, está clarísimamente que tienen en común lo más importante, el no haber hecho su tesis, claro. Lógicamente, Ursula von der Leyen también ha sido acusada, en muchos casos, de operaciones un poco raras. Por ejemplo, lo de las famosas compras de 90.000 millones de euros en vacunas, ¿no? ¿Cree que Ursula von der Leyen es, digamos, la madrina política en Europa de Pedro Sánchez? Sí, pero bueno, yo creo que es la madrina política, pero no por estas acusaciones que están ahí, están sobre la mesa, se tienen que investigar, sino básicamente porque por alguna razón extraña que desconocemos, porque además pertenecen a familias políticas diferentes, recordemos que Ursula von der Leyen no es socialista, pues hay cierta química personal entre ambos y se llevan bien, no entiendo muy bien por qué, porque Sánchez es una persona que representa precisamente todo lo contrario de lo que es el orden alemán, digamos lo que es, tóricamente, esta forma de actuar de los cristianos demócratas alemanes, que son más bien serios y más bien intentando, insisto, con sus fallos y con sus historias, pero desde luego no se juntan con separatistas, no se juntan con partidos como Podemos, o sea, eso no lo hacen los correligionarios de Ursula en Alemania, con lo cual esta química es como muy extraña, es que no, insisto, a veces estas amistades son sorprendentes y yo cada vez que lo veo digo, no lo entiendo, no lo entiendo, Sánchez representa todo lo que Alemania, la Alemania que representa a Úrsula, no le gusta, pero ahí está, ahí está, de madrina. Ahí la tenemos. Entonces, El Cifidalgo, 8 de octubre, 12 horas en Barcelona. Cuéntanos usted qué es lo que tienen que hacer todos los españoles de buen corazón. Hay que venirse a Barcelona este domingo a las 12 del mediodía, en Paseo de Gracia a Provenza, sale la manifestación y acabará, pues nada, acaba en Paseo de Gracia a Gran Vía, vendrá todo el mundo, o sea, va a venir ya anunciado, vendrá Yusso, vendrá Fijó, vendrá Abascal, van a venir muchísimos líderes también autonómicos, o sea, hay que ir, porque nos jugamos, dar la cara contra la amnistía y contra el referéndum. Ya hubo una gran movilización en Madrid hace unos días, que se llenó la Plaza Felipe II ya le daños, y la hemos de superar, porque aquí el objetivo es superar la gente que metió la ANC en la diada, que fueron unos 100.000, tiene que haber más, que se demuestre que hay más españoles en Barcelona dispuestos a decir, no al referéndum y no a la amnistía, que hay gente que se movilice el 11 de septiembre para mostrar su odio a España. Por lo tanto, este domingo, el AVE, el tren, el autobús, el avión, el coche, lo que haga falta, pero todos los que puedan que vengan, y todos los buenos amigos que nos ven desde Cataluña, que avisen a toda su familia, no podemos faltar ninguno. Y recordad que el día 12, el Día de la Hispanidad, hay otra también, pero de momento, vayamos a la del día 8. ¿Un antes y un después de una rebelión cívica contra Sánchez y sus intenciones golpistas? Es que si es un éxito, habrá más. Es que es el termómetro. Ya hubo una en Madrid que fue un éxito. Si esta la conseguimos superar y es un más éxito, yo estoy convencido que otras ciudades de España, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, empezará cierta marcha cívica para evitar que Sánchez haga lo que quiera hacer, para acabar con sus planes. Pero para eso es importante que esta funcione, para que toda España se contagie de ganas de decirle a Sánchez que estamos hartos. Digamos que esta puede ser la mecha que agarra por todo el resto de España para parar el golpe de Estado. Exacto. Hace falta una rebelión cívica y democrática para acabar con la tentación totalitaria de Bildus, de Esquerra, de Sumares, de Podemos y, por supuesto, de Sánchez. Pues, don Sergi Fidalgo, le veo el día 8 de octubre en Barcelona. Allí estaremos y muchas gracias al distrito por toda la labor que hace a favor de la resistencia al separatismo. Muchas gracias a usted por estar aquí en Un Mundo Rojo. Un fuerte abrazo.